Dime, ¿es cierto que Joaquín es el hijo de Alma? Sí, y ese fue uno de los motivos por los cuales me opuse a la boda de Alma y Luz Alberto. Porque Joaquín también es mi hijo. Una confesión. Pero igual siento que esta situación ya no da para más. ¿A qué te refieres? A que es momento de regresar a México y retomar la vida que teníamos allá. Que desencadenará más de una reacción. Ahora solo hay una salida para nosotros. Tenemos que separarnos. Se viene otro infartante capítulo de Luz de Luna 3. Mañana inmediatamente después de Al Fondo de Sitio en América.